Bienvenidos, bienvenidos a esta tercera sesión de la serie dedicada a funciones en Excel. En la sesión anterior estudiamos los fundamentos en funciones, como los tipos y formas de argumentos, el separador de lista y vimos una pequeña descripción de algunas de las categorías de funciones. En esta tercera sesión estudiaremos las características esenciales en fórmulas y funciones matriciales, dado que a medida que vamos avanzando en esta serie dedicada a funciones iremos haciendo ejemplos con esa característica. En la siguiente sesión empezaremos estudiando las funciones matemáticas básicas y así iremos avanzando en las distintas categorías hasta adentrarnos en el estudio de las funciones avanzadas. Puedes ver el contenido tallado de esta sesión en la descripción del video, con el minuto de paréntesis el cual es un hipervínculo asociado al video que te lleva a este minuto específico donde se empieza a tratar la temática. El archivo de Excel que utilizo en esta sesión puedes descargarlo en la descripción del video, utilizando alguna de las dos opciones disponibles, o puedes visitar mi blog para ver todo el contenido de esta serie de cada funciones y otros beneficios. Muy bien, recuerda que puedes descargar este archivo de Excel en la descripción del video. Y vamos a empezar con las fórmulas matriciales y para ello vamos a comenzar definiendo qué es una matriz. Una matriz es una colección de uno o más ítems. En Excel un rango de celdas siempre constituye una matriz. Recordemos que un rango de celdas está compuesto evidentemente por celdas individuales y cada uno de estos valores van a ser de componentes para una matriz. Además Excel a veces utilizando algunas fórmulas o funciones nos arrojan un conjunto de resultados pues que vamos a considerar en su totalidad como una matriz. Como podemos recordar de nuestra álgebra básica, esta era la forma que teníamos generalmente en una matriz, encerrada por estos paréntesis cuadrados y organizados por columnas y por filas, donde cada uno de los elementos que componen esta matriz la vamos a denominar bien sea elementos o componentes. Aquí vemos una matriz de 2x2 que por lo tanto tiene 4 componentes distintos. Pero entonces, ¿cuáles son las matrices en Excel? En Excel tenemos 3 distintos tipos de matrices o 3 distintos tipos de donde pueden surgir matrices. Como mencionamos anteriormente, tenemos primeramente un rango de celdas. Como vemos acá en la ilustración, tenemos el rango A1 a la celda 25. Este rango corresponde a una matriz donde cada una de las celdas individuales, donde cada uno de los valores del contenido de estas celdas corresponde a un componente de una matriz. Tenemos constantes matriciales, como podemos ver aquí en este ejemplo pequeño o como podemos ver acá en la ilustración. Vamos a entender un poco más adelante por qué esto es así. Y también lo podemos obtener como resultado de alguna fórmula o función matricial que nos devuelve un conjunto de respuestas. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo y más adelante vamos a entender un poquito más por qué esta forma, esta anotación. Bien, pero entonces, ¿qué es una fórmula matricial? Una fórmula matricial lleva a cabo operaciones entre varios ítems. Es decir, lleva a cabo operaciones de tipo matricial. Y nos puede arrojar, bien sea, un resultado único o varios resultados que, como decíamos, en su totalidad corresponde a una matriz. Pero lo importante es que tiene que hacer operaciones entre matrices. Por eso vamos a decir que es una fórmula matricial. Bien, para entender esta fórmula matricial, vamos a mirar las condiciones de una fórmula no matricial. Cuando no es matricial y así entender cuándo sí corresponde a una fórmula matricial. Tenemos una primera condición que dice que no lleva a cabo operaciones entre matrices. Esto está perfecto. También tenemos una segunda condición que dice que sus argumentos no matriciales son valores únicos. Como veíamos en la sesión anterior en la función buscar, había allí un parámetro que correspondía a una matriz, pero no estaba haciendo operaciones matriciales. Por lo tanto, era una función, llamémosla normal. Y otra condición es que el resultado siempre, siempre es un valor único. Bien, una característica de las funciones no matriciales, y la vamos a denominar de ahora en adelante como fórmulas normales, es que se ejecutan con la tecla Enter o presionando la combinación de teclas Control más Enter. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí. Aquí, como vemos, aquí al lado derecho tenemos esta pequeña lista de datos que tiene unas unidades vendidas, ciertos registros en distintos momentos para este periodo de tiempo que tenemos acá arriba, y un precio unitario. Bien, entonces queremos calcular la ganancia total para esta semana, por lo cual tendremos que hacer nosotros multiplicar el número de unidades por el precio unitario, y así con cada uno, y luego hacer la adición de todo eso. Bien, como tenemos que hacer este primer paso en el cual tenemos que calcular, digamos, la ganancia total por cada uno de los registros, debemos utilizar una columna auxiliar. Por lo tanto, vamos a crearla, aquí vamos a decirte que sí, y se nos crea inmediatamente. Vamos a ver aquí, como si entramos en modo edición, por ejemplo, en la celda K35, que está simplemente haciendo la multiplicación entre las unidades que se vendieron y el precio unitario, y así para cada uno de nuestros registros, de nuestros registros aquí en la lista. Entonces la ganancia simplemente va a ser la adición de toda esa columna. Entonces igual, utilizamos la función suma, aquí tenemos nuestro cubo en lista, nuestro cuadro desplegable, seleccionamos suma, tap, y vamos a seleccionar todo este rango, seleccionamos todo ese rango, y pulsamos la combinación de teclas control más enter para no desplazar nuestra celda activa hacia abajo. Y vemos allí lo que queríamos, el resultado. Entonces, vemos que esto no llevó a cabo ninguna operación de tipo matricial. Su resultado es un valor único, y lo ejecutamos simplemente pulsando la combinación de teclas control más enter, y se pudo realizar este cálculo sin ninguna dificultad. Ahora, vamos a ver acá otro segundo ejemplo rápidamente, y como veíamos en la sesión anterior, calculábamos el discriminante con la función raíz. Entonces, vamos a calcular eso nuevamente, con la función raíz. Vemos que la función raíz simplemente tiene un único argumento. Pero aquí tenemos que especificar toda esta expresión. Bien, vamos a hacerlo. Por ejemplo, dice que B al cuadrado, lo tenemos acá, que corresponde a M53, nuestro operador de apotenciación al cuadrado, menos 4 por A, que lo tenemos acá en la celda M54, por C, que corresponde a la celda, perdón, en la anterior, la referencia celda M52, y esta sí es M54. Cerramos aquí, cerramos nuevamente, control, enter, se ejecutó sin ningún problema. Aquí lo importante es ver cómo podemos utilizar toda esta expresión. Sin embargo, no está haciendo operaciones de tipo matricial. Por consiguiente, corresponde también a una fórmula normal. Bien, entonces ahora sí entremos a mirar las fórmulas matriciales. ¿Cuándo es una fórmula matricial? Una primera condición, lleva a cabo operaciones entre matrices. Esto puede ser dentro de los argumentos de la función, o dentro de varios de distintos argumentos en la función. Una segunda condición es que el resultado está compuesto por varios valores. Aunque una fórmula matricial puede arrojar un único valor, también tenemos esta posibilidad en la cual nos arroja una lista de resultados, es decir, una matriz de respuesta. Y además, algo muy importante es que estas fórmulas se deben ejecutar con la combinación de teclas control, más shift, más enter. Aunque con algunas funciones esto no siempre se va a hacer de esta forma, tengamos en cuenta que el 80% de los casos debemos ejecutar esta combinación de teclas, que es control, más shift, más enter. Muy bien, entonces vamos a calcular nuevamente esta ganancia de esta lista de datos utilizando una fórmula matricial. Entonces, bien, vamos a crear acá una fórmula que nos haga esta columna, este vector, este resultado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues fácilmente, simplemente vamos a posicionarnos aquí en la celda J57, igual, vamos arriba, vamos a seleccionar este primer rango que corresponde a las unidades por este. ¿Qué sucede aquí? Que aquí sí estamos utilizando operaciones matriciales, porque aquí tenemos un rango que recordemos que en esa matriz nuestro operador de multiplicación, una operación por otra matriz. Entonces debemos ejecutarlo con la combinación de teclas, control, más shift, más enter. Si bajamos, pues vamos a ver aquí el resultado. Pero, como se hizo una operación entre una matriz y otra matriz, y esto nos habrá estado arrojando como resultado otra matriz, entonces aquí simplemente estamos viendo un solo elemento, un solo componente del resultado. Una forma de verlo es ir acá a la barra de fórmulas, pulsar clic, seleccionarlo todo, y vamos a pulsar la tecla F9. Y vamos a ver allí, que lo que hace es mostrarnos el resultado. ¿Qué vemos? Que tenemos entre estas llaves, entre estos corchetes, distintos valores, que corresponden a los resultados individuales. Vemos que tenemos 10, es un resultado coma, otro resultado punto y coma, perdón, otro resultado punto y coma, 48 y así sucesivamente hasta el último. Pulsemos Escape, control, shift, enter. Entonces, este 10 corresponde simplemente al primer resultado. Si queremos desplegarlo, aquí en la hoja de cálculo, pues debemos hacerlo en celdas individuales, porque en una única celda no lo podemos hacer. Simplemente lo podemos observar de esa forma, acá en la barra de fórmulas. Entonces, para eso, tenemos que seleccionar una matriz de la dimensión de las respuestas. Es decir, esta matriz, este vector corresponde a una matriz que tiene 12 elementos, y se multiplica cada uno por otra de 12 elementos. Es decir, nuestro resultado va a corresponder a una matriz de 12 elementos. Por lo tanto, tenemos que seleccionar 12 celdas para poder ver cada uno de los resultados. Lo seleccionamos, editamos nuestra fórmula, pulsando clic acá en la barra de fórmulas y pulsamos la combinación de teclas control, shift, enter. Y de esta forma, nos va a mostrar cada uno de los resultados. Veamos, como lo vemos aquí. Importante ahora, que vamos a ver acá en la barra de fórmulas que Excel pone esto entre estos corchetes, entre llaves, como lo podemos ver aquí, indicando que es una fórmula matricial. Bien, pero entonces, ¿cómo podemos simplificar un poco más ese resultado? Pues bien, podemos utilizar simplemente la función suma y utilizar esto que hicimos acá, seleccionar ese rango de datos, multiplicarlo por este otro rango de datos y como se están haciendo operaciones entre matrices dentro de una función, simplemente utilizamos la combinación de teclas control, shift, enter y vamos a ver que tenemos el resultado. No tuvimos que hacer ninguna columna auxiliar y podemos hacer esta operación sin ningún problema. Bien, entonces, eso fue una fórmula matricial que se tuvo que ejecutar de esta forma dado que tenía operaciones de matrices en sus argumentos, pero además, también podemos especificarles con sus tres matriciales que vamos a ver ya en un momento, pero primero vamos a ver la anotación de una matriz en Excel. Bien, entonces, como veíamos acá cuando seleccionábamos esto y pulsábamos la tecla F9, veíamos ese resultado con una anotación especial, característica, una anotación que Excel ha dispuesto para nosotros. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Bajemos acá un segundo y aquí tenemos pues una matriz escrita en la forma geográfica normal, en sus paréntesis y después así de esta forma ponemos aquí. Y acá vamos a ver el equivalente de Excel. ¿Qué vemos? Que primero tenemos que poner ese corchete, la llave de apertura y así Excel entiende que lo que se escribe a continuación corresponde a una matriz. Luego escribimos el componente, puede ser cualquier valor, puede ser una numérico, texto y con coma cambiamos de columna, como vemos aquí, coma y cambiamos de columna y para cambiar de fila es con punto y coma y así vemos que pasamos a la siguiente columna. Coma, pasamos a la siguiente fila, perdón, aquí coma y pasamos a la siguiente columna. Punto y coma y pasamos a la siguiente fila. Coma y pasamos a la siguiente columna. Y con esta llavecita de cierre pues indicamos que hasta allí llega nuestra matriz. Y aquí tenemos como lo muestra Excel. Aquí lo organizamos de esta forma para que se vea el equivalente con esta forma matemática. Y aquí Excel nos muestra así todo en una única línea pero vemos que es lo mismo abre la llave uno coma que indica cambio de columna dos punto y coma que indica cambio de fila coma nuestro otro componente perdón coma y ahora sí cambio de cambio de columna punto y coma cambio de fila. Y aquí tenemos la anotación vemos que coma significa un cambio de columna punto y coma un cambio de fila. La llave de apertura indica que el comienzo de una matriz y la llave de cierre indica que hasta allí finaliza la escritura de la matriz. Bien entonces ahora sí vamos a ver las constantes matriciales. ¿Qué es esto? Estos son componentes de una fórmula matricial y lo podemos especificar entre llaves es decir lo podemos especificar como la anotación que acabamos de ver. En los argumentos de funciones vemos que hay algunos que son simplemente valores únicos pero también podemos proporcionarle matrices a estos argumentos. Y vamos a ver esto con un ejemplo para que sea más claro. Entonces como vimos en la sesión anterior vimos un ejemplo con el con el teorema de Pitágoras para calcular la longitud de un triángulo rectángulo. Bien vamos a hacer este mismo ejemplo nuevamente para eso vamos a repasar como hicimos esta fórmula simplemente nos vamos a posicionar aquí en la celda de 98 vamos a escribir igual recordemos que ya utilizábamos la función raíz tab número pues nuestro número corresponde a esta expresión de acá dentro del radical a al cuadrado pues a al cuadrado es esta celda de 95 para eso utilizamos la la función potencia potencia que nos dice el número que es la base es decir a 5 punto y coma a que lo vamos a elevar a 2 cerramos y luego nuestro operador de adición más y utilizamos nuevamente potencia porque nos falta esta segunda parte de B al cuadrado seleccionamos la celda que corresponde a B punto y coma 2 cerramos paréntesis cerramos paréntesis y pulsamos control enter y tenemos allí el resultado bien vamos a copiar esto control C escape vamos a poner acá una comilla simple control B y control enter para ver allí la escritura de la fórmula muy bien ahora vamos a simplificar esto vamos a simplificar esta fórmula vamos a omitir toda esta parte y como vamos a hacer aquí en la en la función potencia a pesar de que este argumento corresponde a un único valor también podemos proporcionarle una matriz una única matriz ¿cómo? pues utilizando la notación para matrices abrimos una llave decíamos que uno de estos valores es 5 entonces 5 punto y coma 2 y cerramos bien ¿qué está haciendo esto? a pesar de que simplemente recibe un argumento estamos haciendo lo mismo solo que le estamos proporcionando una matriz que tiene varios parámetros entonces esto ¿qué va a hacer? va a coger el parámetro del argumento 5 y lo eleva al cuadrado y 2 y lo eleva al cuadrado es decir eso nos va a dejar una matriz de respuesta que es 5 al cuadrado y 2 al cuadrado entonces si seleccionamos la fórmula potencia hasta aquí hasta el final del paréntesis rojo y pulsamos la tecla F9 pues vamos a ver allí el resultado vemos que estará pues entre los cruchetes vemos 25 punto y coma 4 allí tenemos una matriz de resultado control Z para volver a ver la función bien tenemos allí el vector del resultado de esto pero tenemos que hacer la adición de esos resultados entonces aquí utilizamos suma ponemos un paréntesis acá y ahora vamos a seleccionar de suma hasta aquí y pulsamos la tecla F9 F9 y vemos allí el resultado que hizo cogió cada uno de esos valores e hizo la adición control Z y ahora sí como se está utilizando una matriz dentro de un argumento entonces tenemos que utilizar la combinación de teclas control más shift más enter control más shift más enter y vemos aquí el resultado inmediatamente que no nos coincide a ver por qué porque aquí uno de esos valores uno es 5 y el otro es 10 ese no es un 2 sino un 10 entonces cambiamos esto aquí por un 10 control shift enter y ahora sí nos coincide nuestro resultado bien podemos hacer esto en vez de especificarlo así de esta forma manual podemos en vez de esto seleccionar esos dos valores estamos haciendo exactamente lo mismo le estamos pasando un único argumento pero que contiene varios parámetros y eso corresponde a una matriz como es una matriz tenemos que también ejecutarlo con control más shift más enter y allí tenemos el resultado así si cambiamos la celda el valor de la celda pues cambia el resultado en la matriz entonces cuando tenemos un rango esa matriz almacenada es dinámica porque simplemente vamos allá a la celda y cambiamos inmediatamente sin ningún problema y se va a ver reflejado allá en todas las fórmulas que estén haciendo referencias a esas celda sin ningún problema por eso decimos que es dinámico pero cuando utilizamos constrances matriciales es estático eso lo vamos a utilizar en muchas ocasiones pero es importante tenerlo en cuenta muy bien pasemos a ver ahora las funciones matriciales para ello empecemos definiendo qué es una fórmula matricial bien esto es una función que siempre retorna varios valores siempre retorna varios valores y siempre se va a hacer una selección de celdas para poder ver todos los resultados entonces la diferencia entre una fórmula y función matricial decíamos una función matricial siempre retorna un conjunto de valores mientras que una fórmula puede retornar un valor único o también en un conjunto de valores por lo tanto para una función siempre se debe seleccionar varias celdas para poder observar todas las respuestas mientras que para una fórmula si arroja un valor único pues no tenemos que seleccionar varias celdas mientras que si tenemos una matriz de respuesta pues debemos hacerlo de esta forma entonces a pesar de utilizar funciones en fórmulas si nos retorna un valor único pues simplemente es una fórmula matricial y si nos retorna varios valores es una función entonces vamos a ver una función matricial bastante conocida la más utilizada que es la función transponer la función transponer vuelve un rango de celdas organizados de forma vertical o horizontal o viceversa la función transponer es una función matricial porque siempre retorna un conjunto de valores si por algún motivo simplemente le pasamos una celda pues no va a transponer absolutamente nada es decir estamos perdiendo la esencia de esta función bien entonces vemos aquí la función transponer vemos que tiene un único argumento y corresponde a una matriz ahora tenemos aquí en este ejemplo nombres y tenemos que ponerlos acá organizados de esta forma pues esto lo hace la función transponer sin ningún problema porque decíamos que toma algo vertical y lo pasa horizontal o algo horizontal y lo pasa vertical entonces simplemente vamos aquí en la celda J119 pulsar dos veces clic escribir nuestro signo igual escribir transponer vemos que aquí nos lo filtra Excel tap nos dice que el argumento es una matriz vamos a seleccionar todo esto porque es una matriz completa tenemos que volverlo de forma horizontal y cerramos paréntesis y enter nos arroja un error ¿por qué? porque es una función matricial por eso como es una función matricial debemos utilizar la combinación de teclas control shift enter y no hay ningún problema recordemos que pues cuando lo ejecutamos de esta forma Excel le pone allí estas llavecitas indicando que corresponde a una función o fórmula matricial bien necesitamos desplegar todos los resultados simplemente como aquí teníamos cuatro elementos necesitamos seleccionar cuatro elementos pero organizados de forma horizontal vamos a la barra fórmula pulsamos clic y ahora volvemos a ejecutar control shift enter y ya vemos allí el resultado vemos como hizo el cambio rápidamente bien pero podemos hacer esto también no solo no tiene que ser simplemente un vector fill doctor columna también puede ser una matriz propiamente dicho entonces voy a borrar esto acá un segundo voy a borrar aquí borrar esto y voy a seleccionar primero todo esto porque voy a transponer esta matriz escribo acá igual escribo transponer tap selecciono control shift enter y aquí tenemos la matriz transpuesta bien algunas funciones matriciales la que hagamos de ver transponer la función frecuencia la función mmult la función m inversa entre muchas otras esto es simplemente para tener una pequeña idea de que hay varias funciones aquí en excel que son funciones matriciales recordemos nuevamente función matricial retorna siempre varios valores de respuesta y tenemos que solucionar un conjunto de celdas para poder ver esos resultados y para finalizar esta esta tercera sesión vamos las ventajas y desventajas ventajas gran potencial para hacer tareas complejas a medida que vayamos avanzando en esta serie pues vamos a hacer distintos ejemplos de aplicación donde vamos a tener que utilizar funciones matriciales fórmulas matriciales y pues también aprenderemos un poco más de ellas en esos en esos momentos pero veremos que hay algunas tareas de gran complejidad que con funciones matriciales las podemos resolver y que con funciones normales no lo podemos llevar a cabo ahorran espacio en la hoja de cálculo veíamos anteriormente que teníamos una lista de datos y para utilizar calcular las ganancias con la no con la forma no matricial pues teníamos que crear una columna auxiliar mientras que con la fórmula matricial nos ahorramos esa columna a eso hacemos referencia cuando decimos que ahorra espacio en la hoja de cálculo también tenemos otra ventaja que dice que proporciona protección porque son difíciles de borrar ¿por qué? porque si tratamos de borrar simplemente un elemento de la matriz de resultado o de la matriz como tal de la fórmula matricial no nos deja tenemos que seleccionar toda la respuesta para poder eliminarla desventajas no son rápidas ¿qué quiere decir esto? cuando tenemos muchas fórmulas en una hoja de cálculo es decir una hoja de cálculo bien pesada la velocidad de procesamiento de estas fórmulas no es tan rápida pero pues esto ocurre ya en hojas de cálculo bastante complejas aunque es importante tenerlo en cuenta porque no es raro llegar a esta complejidad de hojas de cálculo otra desventaja a veces se dejan ejecutar con la combinación de teclas control más chip más enter como veíamos anteriormente y esto a veces se olvida hay veces que nos arroja el resultado porque hay una característica llamada intersección implícita que nos va a permitir ver el valor pero no va a ser el valor correcto sino de alguna parte de la matriz y entonces si nos olvida si nos nos olvidó pulsar esta combinación de teclas y nos aparece un resultado pues podemos omitir y hacer cálculos erróneos a partir de ellos esto puede ser una desventaja pero pues siempre recordemos recordar las condiciones de nuestras fórmulas matriciales y si vemos que es matricial pues pulsar la combinación de teclas control más chip más enter y otra tercera desventaja es que son bastante complejas de alta complejidad para crear no son fórmulas fáciles en algunas ocasiones muy bien y con esto damos por concluida esta tercera sesión de la serie dedicada a funciones en Excel si te ha gustado el video dale like compártelo y déjanos un comentario suscríbete al canal para estar al tanto de todos los nuevos videotutoriales también puedes encontrarnos en Facebook Google Plus y Twitter donde estarás informado de todo lo que sucede en el blog y en el canal de YouTube muchas gracias por tu atención ¡Gracias!